A Daniel Biasen caído cuatro años y medio de trullo, eso está muy requeteable. Está claro, hay como una pequeña, es una celebración como un poco agredulce, ¿no? Porque parece como que el atenuante ha sido que pagase 150.000 euros. Por lo tanto, ya de por sí es como, ah, bueno, que esto todo tiene un pequeño precio. Bueno, ha habido ahí un debate por muchos frentes. ¿Es verdad que se los ha pagado Neymar? Que lo he visto en Jacarandas. ¿En serio? Sí, no sé si es verdad que se los ha pagado Daniel. Hombre, Daniel, yo creo que no estabas tan poco escaso de cas. No, por eso. Es un gesto como de... De compadreo. O sea, sí, como esta calderilla, a esta ronda invito yo. Esto no estoy segura, chicas, pero lo he escuchado en unas feministas colombianas que se llaman Jacarandas y que, vamos, la sigo en redes y suelen decir las cosas como son. Entonces, comprobarlo. No se alejaría de un relato que me pueda encajar perfectamente en este tipo de cosas. Sí, porque además es una cosa como, es un gesto muy brillante. Y además recordemos que la estrategia de su defensa fue precisamente quitarle credibilidad a la víctima. Que, bueno, podía haber funcionado, pero es que en España la realidad es otra y felizmente parece que algo va calando en el sistema judicial. Tenemos que decir que la defensa dice que sabía a lo que iba la víctima. O sea, gravísimo. Y la sentencia, afortunadamente, o sea, ver esto, tía, en una sentencia judicial, frente a lo del jolgorio que señalaba el magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra con la famosa sentencia de la manada, en plan de, bueno, estaba en un ambiente jolgorio y disfrutona, ahora ya hay sentencias que se emiten con frases como debe señalarse que ni que la denunciante haya bailado de manera insinuante, ni que haya acercado sus nalgas al acusado o que incluso haya podido abrazarse al acusado puede hacernos suponer que prestaba su consentimiento a todo lo que posteriormente pudiera ocurrir. Gracias, gracias por poner en el centro el consentimiento porque efectivamente de esto va la puta peli. Y gracias, ex Ministerio de Igualdad, siempre, la verdad, por esta ley del solo si es así, que os han caído por todos los lados, pero ha generado jurisprudencia, ha generado cultura y esta sentencia es para enmarcarla porque es que parece que está hecha con voluntad pedagógica, de verdad. Otra de las cosas que dice es que se acceda, o sea, esto parece básico, esto como cuando hablábamos de que las trabajadoras domésticas empezaban a tener derechos laborales y nos parecía una excelente noticia en 2022 o en 2023, pues esto es lo mismo, ¿no? Que una cosa tan de cajón como que se acceda a una práctica sexual no quiere decir que se acceda a todas, esté en una sentencia, es súper significativo porque en las arandinas estos los de la arandina no estaba, ¿no? Si tú te prestas te lo pueden hacer todo. Tú ponte en la situación, si estás hablando con tus colegas en un bar y se discute sobre este tema, coge a Alberto, a José Luis y ponles en la situación de que se están morreando con una pava y, ¿sabéis lo que es el fisting? Explícalo tú, Inés. ¿Qué es el fisting? El fisting es una práctica sexual que consiste en introducir miembros superiores, manitas, puñitos... Por la cularda. Exactamente, esto lo podrías explicar en la alfombra roja de los Goya, que es lo último que te... Es lo único que me quedaba, es lo único que me quedaba. Y ahora, en este tiempo muerto, os voy a explicar en qué consiste el fisting. Bueno, una cosa muy respetable si es consentida por ambas partes. Vale, imagínate que te estás morreando, Antonio, con una chica, que incluso os acostáis, que incluso pues hacéis otras historias, y se mete ahí el lubricante hasta el codo y decide hacerte esto, tío. Y te llama la atención y dices, ¡ay, ay, ay! Oiga, por favor, pero está haciendo aquí una invasión de mi cuerpo que nadie ha consentido y nadie ha... ¡Pues esto es lo mismo! Esto es lo mismo que que te metan un puño por el culo. Alberto, es lo mismo. Que se acceda a una práctica sexual no quiere decir que se acceda a todas. Básico. Bueno, es que yo no sé si tú sabes lo que ha pasado en un partido de fútbol, que fue que había, o sea, era un partido de fútbol en el que a Ocampos se le mete un aficionado cuando le va a sacar un córner, un dedo en el culo, pero me hace así como, o sea, prácticamente como de coña de... Bueno, y se lió la de Dios. Por un dedo en el culo, en un pantalón, sacando un córner. Bueno, o sea, me parece bien... Ah, bueno, aquí sí que sabéis lo que es el consentimiento, ¿no? Claro, me parece bien que se lia la de Dios. Es una cosa desagradable. Me cago en la san puta. Si te pilla por sorpresa, es muy desagradable, francamente. Lo que me parece agradable es que por lo menos ya en calado social, pues que exista una lesión física o no, no implica que no haya agresión sexual. O por el contrario, que parejo Mariano Rajoy, para la existencia de agresión sexual no es preciso que se produzcan lesiones físicas ni que conste una heroica posición de la víctima a mantener relaciones sexuales. ¡Joder! Es que estaba claro. La sentencia, la sentencia, murrete bien. La verdad, os recomendamos el artículo de Noemí López Trujillo para Neutral en el que la penalista Mire Nortuay, por ejemplo, comenta que esta sentencia se podría haber dictado perfectamente antes de la ley del solo sí es sí, pero que la norma ha tenido, y esto es textual de la penalista, un efecto pedagógico en la forma en la que los jueces razonan y argumentan. Pues chica, historia del feminismo. También nos recomendamos consentimiento, credibilidad y revictimización. Radiografía comentada de la sentencia contra Dani Alves en 11 extractos de Isabel Valdés, para El País, que te lo explica todo, estupendo. Últimas fuentes. Jesús Blanquiño nos facilita desde la pecera. El padre de Neymar cedió en enero 150.000 euros a Dani Alves, según los medios brasileños, para hacer frente a la responsabilidad civil que le pedía el juzgado de instrucción número 15 de Barcelona con el fin de indemnizar a la víctima por las secuelas físicas y psicológicas. Alves, cuyos representantes legales explicaron antes y durante el juicio que tenía problemas financieros, se exponía a un posible embargo de sus cuentas y sus propiedades a consecuencia de no hacer frente a la cantidad solicitada. Parece ser que, efectivamente, esto fue así, el padre de Neymar, Neymar Senior. Bueno, qué barbaridad. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras todos los miércoles en Podium Podcast.